Bueno y para platicar, para platicar de este tema, precisamente me da gusto de verdad y como siempre un orgullo presentar y saludar a el director de este, el tecnológico de Ciudad Hidalgo, y me refiero a Javier Irepan Hacha. Director, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias, gracias por el espacio para poder comentar las noticias buenas que se dan en la educación. Platíquenos, director, aparte de que pues tienen los primeros lugares, tienen los primeros lugares a nivel mundial en cuestiones tecnológicas y demás, pues ahora ya clases espejo. Sí, es un proyecto que nos favorece mucho y lo que parecía que iba a ser una situación difícil para nosotros a partir de la contingencia que se vio a nivel nacional, pues fue realmente una oportunidad porque nos permite explorar estas otras posibilidades. hemos dicho durante mucho tiempo que nuestros jóvenes se forman con rigor, con excelencia académica, con calidad educativa, que nuestros programas están acreditados y lo que nos dice la acreditación es que cumplen con estándares internacionales en su formación, pues justamente esto se demuestra a partir de las clases espejo. ¿Qué es una clase espejo? La clase espejo es una clase que se desarrolla en México y se refleja en Colombia o se desarrolla en Colombia y se refleja en México y se evalúa por ambas partes. Eso les exige a los jóvenes esos estándares internacionales en su formación. Y creo que esta contingencia pues nos puso a prueba y creo que salimos muy bien. Están muy contentos los compañeros de Colombia, estamos muy contentos en México, en Ciudad Hidalgo por este compartir los conocimientos, este fortalecer la formación de nuestros jóvenes ingenieros. Estamos cerrando un semestre y lo estamos cerrando muy bien con estas buenas noticias del proceso de internacionalización tan importante que estamos viviendo en el tecnológico. Director, en una entrevista anterior por allí nos decía precisamente, nos hablaba de este tema que estaba o de este proyecto que estaba en puerta allá por allí y que ya era un hecho en sí. Y nos decía, ¿se van a poder titular como gente o estudiantes de otros países, como de nuestro propio país, esto a través de las clases espejo? Justamente el convenio de colaboración con el complejo universitario latinoamericano implica esto, la posibilidad de tener, cursar un semestre en Colombia y con ello poder acceder a la doble titulación, es decir, una titulación internacional y otra nacional. Eso va a ser formidable para nuestros jóvenes porque les dará ese plus para el mercado de trabajo. Y esa posibilidad se abrió con este convenio, ya está en práctica, ya es una realidad, ya está trabajando la academia en estos procesos. Pues muy contentos por informarlo. Hasta ahorita, director, ¿cuántos interesados o cuántos estudiantes en sí ya hay, ¿cómo decirle qué, inscritos? Sí. Bueno, ahorita la participación internacional que se tuvo en estas clases espejo fueron de 50 estudiantes nuestros y 50 estudiantes colombianos. Es decir, tendríamos un intercambio previsto de 100 estudiantes. O sea, ¿hay un límite también para no accederse? Sí. Bueno, sí hay un límite en relación con las posibilidades reales que tenemos de apoyarles, pero no habría un límite en relación a los jóvenes que tengan las condiciones económicas para ellos mismos acceder. Esto es como un inicio, como un arranque en sí de este proyecto y quiero pensar que para a futuro, para incrementar el número de estudiantes en el convenio, me imagino que hay con los países, o cada uno de los países. Así es. Justamente la idea es iniciar y hacer las pruebas necesarias para poder estimar hasta dónde podemos avanzar. Pero estamos muy contentos porque creemos que es un proyecto de futuro, es un proyecto que de verdad va a fortalecer mucho, no solo a la institución, sino particularmente a los jóvenes, a nuestros jóvenes ingenieros. Pues director, como siempre, de verdad, dándonos buenas noticias, y de verdad, créame que yo me siento orgulloso el siempre, el platicar, el hablar con usted, el conocer, saber de los, valga de los triunfos, de los éxitos que constantemente pues tiene este, este el tecnológico de Ciudad Hidalgo. Director, que usted dignamente obviamente representa. Pero además, ya por allí todavía, no sé si todavía hay ahorita para aquellos interesados que quisieran formar parte de este, de este plantel, inscripciones todavía, director. Bueno, acaba de cerrar el proceso de emisión de fichas de una primera etapa, vamos a llamarlo así. El examen de admisión se va a realizar el día 3 de julio, y los resultados los estaremos entregando el día 10. A partir de esa fecha haremos un corte, y los lugares que queden disponibles, después del día 10 de julio estaremos nuevamente sometiendo a una segunda etapa de admisión. Sí hay lugares, sí va a haber lugares seguramente, lo quiero decir, la contingencia evitó que tuviéramos ahorita el 100% de los lugares, de los espacios que estamos ofertando que estuvieran ocupados, para que los jóvenes no se preocupen, que estén pendientes para que después del día 10 de julio, que aperturemos la segunda etapa, puedan tener acceso a una de las mejores instituciones del país, a una de las mejores instituciones que formen ingenieros en diferentes campos, con alto rigor, con una alta exigencia, pero que finalmente eso les garantiza que su formación será correcta, que será adecuada, y su desempeño laboral también será en la misma forma. Recientemente, empresas de Querétaro y Guanajuato han reconocido a nuestros jóvenes egresados en su labor, por justamente esto que yo estoy diciendo, por tener un alto desempeño en su trabajo. Eso es lo que tiene y lo que ofrece nuestra institución. Quiere decir que todavía hay oportunidades para aquellos interesados que no alcanzaron en un determinado momento a inscribirse en la primera etapa, y en esta segunda, ¿habrá límites? ¿De acuerdo al cupo o no sé? Sí, sí, sí. Lo que no alcancemos a atender ahora en esta primera etapa será nada más lo poco que quede, que será aproximadamente un 20% del total que vamos a ofertar a partir del día 10 de julio, es decir, alrededor de 100 espacios solamente, que son los que quedarán disponibles. No tenemos muchos lugares para que a partir del día 10 de julio estén muy pendientes los jóvenes interesados y no vayan a tener ninguna complicación al ingresar a nuestra institución. Qué bueno que nos comente esto, porque sí, yo sé de muchos, de muchos jóvenes que quisieran formar parte de este plantel, de esta institución, este director, pero pues lamentablemente el cupo no da para hacer. Sí, digamos que tenemos, para dar una atención correcta, adecuada, tenemos límites de aceptación, solamente podrán ingresar a nuestra institución 600 a 650 nuevos jóvenes. Eso es lo que podemos atender de manera adecuada. El resto sería irresponsable tener un alto ingreso si no les podemos dar una atención correcta. Director, y hablando precisamente de, hablando ya en este tiempo de COVID, de pandemia, de esta contingencia en sí, en su plantel, ¿se han registrado algunos casos de contagio? No, afortunadamente no, y quiero decirlo también, qué bien que lo menciona, estamos siguiendo todas las medidas que se han establecido por las autoridades de salud para evitar justamente tener algún caso en la institución. Quiero además decirlo, todo nuestro proceso académico se desarrolló de manera virtual y estamos cerrando justamente esta semana ya con nuestro proceso académico y lo estamos cerrando bien, sin ningún atraso, sin ninguna complicación. Las adaptaciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje por la vía virtual nos resultaron muy enriquecedores, fueron todo un reto para nuestros académicos y para los jóvenes, pero finalmente estamos haciendo un cierre muy correcto. Estaremos brindando a partir de ahora atención a aquellos jóvenes que por alguna razón de falta de internet, de no acceso a la red, lo estaremos haciendo de manera personalizada para que no haya ninguna complicación con ellos. Director, ¿no cree que con esta experiencia, ahorita con este tema del COVID y de las clases a través precisamente en línea, se pueda en un determinado momento tener la carrera para aquellos que quisieran aprovechar o no tuvieran otra oportunidad más que en línea, oportunidad para ellos? Sí, ya estamos justamente también trabajando en poder cambiar las modalidades, particularmente de las ingenierías que son más adecuadas para poder hacerlo de esta manera, como es la ingeniería en sistemas computacionales y la ingeniería en tecnologías de la información y la comunicación, que obligadamente creo deben tener una fuerte carga académica relacionada con la clase virtual. Ya estamos en ese proceso de registro, una vez que el Tecnológico Nacional de México abra la convocatoria para estos procesos, haremos lo necesario para que así sea y esperemos que el próximo año ya podamos tener esta posibilidad. Y hablando en otro tema, director, el Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo es uno de los más importantes a nivel nacional y de los mejores en todo el país, pero ¿sí están llegando los recursos que le corresponden a la institución o todavía continúa con problemas financieros? No, afortunadamente, y lo digo así, tenemos un tecnológico que tiene dos vías, bueno, tres vías de financiamiento, pero dos más importantes, una federal y otra estatal, y ahorita hasta el momento vamos al corriente en esas dos vías. La tercera es la de ingresos propios, que es menor y que también está teniendo buenos resultados. Director, ¿algo más que agregar? Pues nada más agradecer el espacio para estas buenas noticias, decir que estamos teniendo un cierre de semestre muy correcto, muy adecuado, que la formación de nuestros jóvenes es seria, rigurosa, y así está concluyendo este proyecto. Y esperamos, por supuesto, a ver, a ver cómo, qué más valga noticias, buenas noticias nos trae el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, porque constantemente, bueno, nos llena aquí de, de verdad, de orgullo el saber el que estudiantes, alumnos de este tecnológico van a competir a otros rincones del planeta y se traen los primeros lugares, de verdad, los primeros lugares. Le agradecemos al director del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, Javier Repan Hacha, por haber, por haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de verdad de interés para toda, toda la sociedad.